Comenzó el Mundial, ¿qué llevas visto hasta ahora? Partidos con muchos goles, con mucha dinámica, tratando de todos esos grandes jugadores que hay dentro de este mundo, desplieguen todas sus condiciones naturales, todas sus técnicas, creo que este Mundial está haciendo eso. Equipos que están yendo para adelante, equipos que crean muchas situaciones de gol y lo estamos viendo, todo lo que está pasando en todos estos partidos. ¿Y Argentina? Y Argentina en la misma tónica que todos, yendo para adelante, tratando de ir a buscar los partidos, de ganar de una manera, de otra, así que creo que va a ser un buen Mundial de Argentina y no me cabe duda que vamos a estar ahí dentro de los primeros. ¿Qué opinás por ahí como es jugador y también fuiste técnico, esto es la última parte, de esto de que los jugadores por ahí opinen del sistema táctico? Yo creo que es solo una opinión, es una opinión que nace desde ellos, de la condición de ellos en el momento en que se les pregunta. Yo valoro mucho y rescato mucho la actitud que tuvo Sabela y la decisión que tuvo Sabela, y lo veo como sumamente positivo, el poder cambiar en el entretiempo un sistema, cuando generalmente muchos técnicos no lo hacen y esperan tal vez a los 15, 20 minutos del segundo tiempo para no quedar mal con nadie. Él tuvo la valentía de poder cambiar en el entretiempo un sistema que no estaba funcionando al principio y que arrancó funcionando en el segundo tiempo y bueno, hay que tomarlo como positivo. Tuvo el valor él de hacerlo, lo hizo y no me cabe duda que lo voy bien. Después las opiniones que lanzaron los jugadores, yo creo que son opiniones personales, es un sentimiento de ellos, lógicamente que siempre la decisión la tiene el técnico, ellos pueden opinar, pueden hablar y bueno, seguramente que la última palabra siempre la va a tener el técnico. Para Martín Herrera, ¿quién es el candidato? Y está, yo, hoy Martín Herrera es hincha de Argentina, soy de Argentina y siempre el candidato para mí va a ser, porque es una cuestión de corazón. Lógicamente que hablando deportivamente lo vamos a tener a Holanda, Alemania, Brasil, Argentina, va a estar entre esos cuatro el campeonato, el mundial. ¿Imaginás a este equipo como uno de los mejores planteles individuales que haya tenido en un mundial de la selección? No sé si planteles individuales. Holanda también tiene muchos jugadores. Me refería a los argentinos en sí. Sí, a los argentinos, sí, hay jugadores con mucha individualidad. Yo, la verdad, que más que todo eso le tengo miedo al tema del cansancio y de las lesiones. Eso juega un papel primordial en todo esto. El tema de, estamos leyendo en los diarios, el tema del cansancio de Imari, de las lesiones. Y eso, por más que haya individuales, si no lo podemos solucionar, es muy difícil luchar y competir contra las lesiones. No puedo dejar de preguntarte, ¿cómo ve el tema del arco? Porque es una de las cuestiones que más se cuestionó. Sí, pero yo creo que Isabela viene trabajando con este grupo, lo viene haciendo con los tres arqueros desde todas las eliminatorias, y le dio, le ratificó la confianza a estos arqueros que, lógicamente, tienen las condiciones para estar en la selección. Yo dije que va a ser muy importante los primeros partidos. Yo creo que pasó el primer partido, lo hizo muy bien, manteniendo seguridad, tapando dos pelotas importantes. Entonces, yo creo que a medida que vayan pasando los partidos, si no hay ningún error grueso, va a ir tomando confianza. Y me parece que va a ser un excelente mundial. Gracias.